¿Cuándo surge la idea de viajar? Nos preguntan los chicos. Y la idea de viajar creo que en mi caso la tuve siempre. Hubo un pequeño alto, que bueno, aparte de todo lo que conté antes que hacía, también soy mamá. ¿Mamá de? Mamá de cuatro. Entonces dije, bueno, es mi momento cuando mis hijitos huelen y eso hice. Nos conocimos en 2014, nos casamos en 2015 y propuse viajar juntas, cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Y como me dijo que sí, fue fluyendo todo de una manera hermosa. Hola, hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Vane, tengo 36 años y soy oriunda de la localidad de Chabás, al sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo me llamo Débora, soy de Funes, ahí pegadita a Rosario, también de Santa Fe. Tengo 47 años. Bueno, estamos casadas desde hace nueve años ya y salimos a viajar en el año 2021. Y ahora les vamos a mostrar este vehículo que ven acá atrás, que es nuestra casita con ruedas. Es una Kia Vesta del año 95, camperizada por nosotras mismas. Ahí vamos para adentro. Bueno, aquí estamos adentro de la Cachi. Nuestro vehículo se llama la Cachimbucera, así la hemos bautizado. Todos nos preguntan, ¿pero qué significa? ¿Qué significa Cachimbucera? Bueno, Cachimbucera significa, la gente de la isla, en la zona de Rosario y esos lugares, le llama cachimbo a las cosas que llevan arriba, las cosas para cocinar, el equipo de mate, todos los cacharros que llevan ahí le dicen Cachimbo. Y bueno, era el nombre de una embarcación que tenía antiguamente. Y bueno, a Manu le pareció bien y quedó la maderita que dice Cachimbucera. ¿Tro destino negra? Yo creo que, bueno, en un principio Colombia, porque, bueno, me gustaría llegar a Colombia, es algo que tengo pendiente de hace muchos años. Pero bueno, eso, como en este viaje la mayoría de la gente, el viajero sabe que siempre puede cambiar. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo y las circunstancias y la vida, nos dimos cuenta de que hoy estamos muy lejos de ese destino y ya no nos interesa tanto ese destino, no es nuestra prioridad. También no hay un tiempo límite de viaje. Muchos nos dicen, bueno, ¿hasta cuándo van a viajar? ¿O llegan a Colombia y se termina el viaje? No, la verdad que hoy viajamos sin tiempo, sin destino, muy relajadas y vamos haciendo lo que nos, lo que vamos sintiendo, lo que vamos, lo que nos va conviniendo también. Bueno, primero vamos a mostrarles por fuera. Nuestra Kia tiene un metro y medio de ancho por cuatro metros y medio de largo. El acceso principal que nosotras usamos es este portón lateral. Tiene techo bajo originalmente. Entramos solamente sentadas. Arriba tenemos esa baulera donde la usamos para guardar ropa, para intercambiar según la estación del año. Y arriba de la baulera tenemos un panel solar que alimenta nuestra batería auxiliar, que luego se le vamos a mostrar. Y en este porta equipajes de atrás, el cual tenemos tapado con lona, tenemos herramientas varias. Y atrás llevamos encastrada una bicicleta. Antes eran dos. Y ahora decidimos bajar una para alivianar un poco el peso. Y bueno, por comodidad solamente dejamos una bicicleta que usamos para los mandados y otras cositas. Y bueno, y de este lado solemos instalar nuestra feria, que luego les contaremos a lo que nos dedicamos. Vamos a entrar. Lo que pasa es que también nosotros vamos acomodando nuestra vida y el tiempo, porque más allá de que viajamos en una camioneta, es una camioneta con dimensiones reducidas. Y bueno, lugares donde hace mucho frío los evitamos, lugares donde hace mucho calor los evitamos. Tratamos de evitarlo, por lo menos. Hemos vivido el frío intenso en la Patagonia y hemos vivido el calor intenso en el litoral, por ejemplo. Así que bueno, sabemos lo que son los dos extremos. Y la verdad es que nuestro modo de vida en esta camioneta está muy limitado por las condiciones climáticas. Así que tenemos que ir estudiando las estaciones y el clima de cada lugar a donde vamos para tratar de estar en el medio. Generalmente casi siempre estamos en Córdoba dando vueltas, o por Córdoba o alrededores para que siempre que se acerque... Córdoba es una provincia que tiene un clima muy agradable. Claro, al estar en el medio del país siempre nos conviene mucho estar por esta zona, porque bueno, también nos acerca a todos los lugares a donde se nos ocurra ir. La fecha de nuestra salida fue el 4 de enero del 2021. Fue la salida oficial y nosotras viajábamos en un Fiat Uno camperizado. Le habíamos puesto un box atrás y bueno, originalmente nuestro viaje arrancó en un auto. ¿Nuestras profesiones negras querés decirlo? En casa hacíamos de todo un poco. Yo me había dedicado a la depilación, a hacer cerveza artesanal. Y bueno, aquí barbera y tatuadora. Pero también vendedora de sopa y pilla en San Juan. Vendedora de sándwiches de miga y bebidas. Somos de todo un poco. Durante el viaje hemos hecho de todo. Hace ya casi tres años que estamos viviendo adentro de esta camioneta. Viviendo como nómades. Y bueno, no me arrepiento de nada. Al contrario, yo creo que es un gran aprendizaje este estilo de vida. Y es una gran aventura. Solo para valientes. Bueno, ahí le vamos contando. Nuestra cachimbucera está camperizada prácticamente por nosotras mismas. Nos hemos ayudado con muchas personas que nos fuimos encontrando en el camino. Que nos fueron dando una mano muy valiosa. Pero siempre con las ideas nuestras. Y aparte acorde a nuestras necesidades, obviamente. Por ejemplo, estoy sentada sobre nuestro inodoro seco. Que sirve también para alguien que quiera subir. No para usarlo, obviamente. Pero para así sentarse. Sirve de banquito. Exacto. Bueno, y acá tenemos la bacha. Una bachita, un mueblecito. Le tenemos todas las cosas de todos los días. De aseo. De aseo personal, digamos, de higiene. Y otras cositas. Aquí tenemos el inversor de electricidad de 1000 watts. El que se alimenta con el panel. Aquí está el regulador. Aquí tenemos la luz. Sí, tenemos un regulador de 20 amperes. El cual alimenta nuestra batería. De 110 amperes. Está allí. Bueno, acá tenemos cosas varias. Sí, las cosas que usamos para la gasperia. Para la barbería, para el tatuaje, los insumos. Allí también. También cositas. Bueno, tenemos los libros. Parte de nuestros libros. Los fuimos agarrando con un cinturón de seguridad. Sí, con un cinturón de seguridad reciclado. Muy casero. Así que bueno. Básicamente es muy rústica nuestra camperización. Aquí tenemos más libros. Porque también hacemos feria del libro. Vendemos y canjeamos libros nuevos y usados. Y aquí tenemos la cajita, el mueble que tapa la garrafa. En el cual guardamos también artículos de limpieza. Todo lo que se pueda. Sí, lo que entre. Nosotras usamos OSB. La madera OSB de 5 milímetros. No, creo que es de 8 milímetros. Y bueno, hicimos todo con esa madera. Esta repisa que ven aquí, que tiene de todo. Esta repisa la hicimos nosotras también. Esta también que no está terminada aún. Que ocupa todo el ancho de la camioneta. Y esta la hicimos también, medio improvisadito, en Villa del Totoral, recuerdo. Que es nuestra ropa interior. Bueno, básicamente está la cena donde guardamos la mercadería. Guardamos mercadería. Todo mercadería y utensilios, ollas. Sí. También con puerta corrediza, porque la puerta corrediza nos resulta muy práctica. Para no estar ocupando un lugar de apertura y de mueble. Y al piso le pusimos un vinilo de plástico. Sí, mil madera. Sí, mil madera. Y ahí les voy a mostrar, dando vueltas. Acá tenemos la cama, con una ropa. Y la cama, ¿cómo se abre? ¿Negra? La cama es el estilo peine, que le llaman muchos. Así. Se estira así, de esa manera. En mitades. Es la mitad de atrás y la mitad de adelante, por separado. Y abajo tenemos la baulera con nuestra ropa. Nuestra ropa de estación, la que estamos usando ahora, digamos. Frazaditas. El colchón S pasa a esta parte. Y bueno, nuestra cama mide 1,20 de ancho por 1,80 de largo. Hay que decir que el abastecimiento de agua son esos dos bidones que están allá. Esos que ven ahí. Sí, son de 10 litros. Y este que es un termito, de 6. Esa es toda el agua que tenemos nosotros. Sí. Y la bachita es una ensaladera que la hemos hecho bacha. Y bueno, aquí usamos para lavar los platos, lavarnos los dientes, etc. Sí. Cuando estamos adentro. Sí. Esa es toda nuestra camperización. Es muy rústica la cachi. Tenemos un lugar de guardado bastante amplio. Y aquí vivimos muy tranquilamente. ¿Cuándo surge la idea de viajar? Nos preguntan los chicos. Y la idea de viajar creo que en mi caso la tuve siempre. Hubo un pequeño alto por muchos años. Porque bueno, aparte de todo lo que conté antes que hacía, también soy mamá. ¿Mamá de? Mamá de 4. Entonces bueno, todo ese tiempo, durante 30 años, me dediqué a ser mamá. Y bueno, pero el sueño siempre está porque gracias a Dios soy joven. Muy joven soy. Muy, muy. Y entonces dije, bueno, es mi momento cuando mis hijitos huelen. Y eso hice. Yo cuando nos casamos en 2014, después de un par de años de convivencia en una casa convencional, le propuse además de trabajar juntas, le propuse viajar juntas. Es cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Y como me dijo que sí, yo creo que ahí fue todo, fue fluyendo todo de una manera hermosa. Bueno, después los miedos. Y el miedo viene con nosotras. Yo calculo que en mi caso uno no puede dejar los miedos para viajar, como uno no puede dejar los miedos para iniciar un proyecto de una casa o una relación. El miedo está siempre, simplemente hay que aprender a convivir con ese miedo porque yo creo que la persona que dice yo no tengo miedo a nada, no sé si es tan así. No, yo creo que no. Porque también el miedo te hace ser un poco valiente y ser un poco precavida en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Así que el miedo siempre está. Estuvo antes de viajar, está presente ahora que estamos viajando y siempre está presente, pero también el miedo ayuda al ser humano a crecer o a aprender. Es un gran maestro el miedo. Y la gente que quiera, que bueno, siempre nos pregunta, ¿ustedes cómo hacen, cómo lo manejan? Yo creo que la gente que no se anima por esos miedos, que no sé si tienen fundamentos, porque uno no puede pensar qué va a pasar mañana porque no pasó. Entonces yo, un consejo, agarrar la mochila y meter el miedo adentro, llévatelo y bueno, lo vas a ir perdiendo o se va a ir acomodando. Así que bueno, si estás ahí del otro lado, animate a vivir, animate a... Sí, animate a hacer lo que quieras hacer, ya sea subirte a una camioneta, subirte a una bicicleta, subirte a una moto, quedarte en tu casa y ser feliz. Yo creo que la vida es corta y son pocos los años que uno tiene, no sabe cuánto. Y lo feo sería quedarte con las ganas de hacer algo. Obviamente que siempre hay que sopesar. Yo soy de sopesar mucho las cosas, pero bueno, intentar. De igual manera no vamos a salir vivos de esta. Así que bueno, hay que vivirla hoy, ahora y pensar que vamos a morir un día. Eso es un gran incentivo ya para jugársela por un sueño. Y si son muchos los sueños, no solo uno, porque nosotras si bien tenemos este sueño que es vivir viajando y lo estamos cumpliendo, adentro de este sueño hay muchísimos, muchísimos sueños más por cumplir metas y proyectos. Y bueno, es lo que nos mantiene activas y nos mantiene vivas y nos mantiene alegres. Y bueno, creo yo que saludables porque la salud mental que te da este estilo de vida es muy beneficioso para poder sobrellevar muchas cosas de otro estilo de vida. Es lo que yo saco en balance con haber vivido la otra vida sedentaria. Que no se queden con las ganas, por más que digan no, pero no es el momento. Yo por ejemplo estoy haciendo una manta para el verano. Estoy haciendo una manta para el verano. Bueno, yo la quiero terminar para el verano. Eso me va a hacer feliz. Estamos en pleno invierno, pero estamos en remeritas, mira, porque elegimos un lugar bonito para estar. Así que bueno, gente, a vivir. Y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias a los chicos de Sueños de Ruta por incentivarnos a hacer esta entrevista. Les mandamos un abrazo muy grande y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal también. Estamos en YouTube como Viajando Como Quiero. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier comentario también siempre es bienvenido. Así que les mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente. Adiós. 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 Adiós.